sopecitos con la masa de hacer tortillas nos remojamos los dedos y hacemos una pelotita lo más lisa y perfecta lo colocamos en el centro de nuestra prensa nuestra máquina y le hacemos unas pellizcaditas porque este sope es de los que cargan mucho freímos nuestro chorizo y en el mismo satén utilizamos es aceite para freír una base de frijoles el chorizo recién frito una lechuga fresca añadimos crema tengo una salsa roja con base de habanera música que me dice que eso doble crema estamos en bonita fresca se la ponemos y listo amigos que me faltará así una taza de café yo aprovecho